Grande como el mismo sol, grande como el mismo sol, es la boca de esta tierra. Si el amor luce su sí, lanza rayos en la guerra, lanza rayos en la guerra grande como el mismo sol. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulce son, y en la luz sabemos, quiere decir, que vencer debemos o bien morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulce son, y en la luz sabemos, quiere decir, que vencer debemos o bien morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulce son, y en la luz sabemos, quiere decir, que vencer debemos o bien morir. ¡Aragón! 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 ¡Aplausos! Gracias.